Mira, en la estadística de los 600 caídos ya prácticamente se ha estado, digamos, el 10-15% de los caídos ya reparados. El problema de los caídos es que hay más, pero los caídos importantes, esta parte ya en el municipio nos está financiando el dinero para terminar sus caídos. Y sí hemos avanzado, la verdad, pero yo creo que para que la Junta de Aguas salga de esto es un esquema más ambicioso, ya sea conseguir más dinero y hacerlo con orden, porque te imaginas, es difícil reparar casi 600 caídos. Entonces, si lo hago al mismo tiempo, si con las pérdidas de la ciudad, entonces hay que hacer un orden, pero ahí la llevamos, llevamos bien organizados y ahí estamos pegados con el gerente y vamos bien, vamos bien. ¿En cuánto tiempo pudiéramos ver ya la ciudad más repuesta de todo esto? No, yo creo que todavía faltaría lo que resta el año y yo creo que todavía, yo creo que nos faltaría a partir de hoy, otro año más para estar mejor. Prácticamente estaríamos hablando que una vez concluida la administración, ¿qué porcentaje pudiera estar resuelto? No, no, vamos a llegar a lo mucho, así con los recursos ordinarios que tenemos, yo creo que de lo mucho, un 20, 25% reparado de los caídos, porque viene de año y es, sería un esfuerzo muy extraordinario, por el problema que siguen surgiendo los caídos, estamos activando los cárcamos, entonces, para que también el caído no se facilite y sea mejor los cárcamos, que es lo que le está sacando el drenaje y pues ahí estamos reforzando con los backtors, y vamos a darle más, y ahorita vamos viendo la manera, a ver si hay algún préstamo o algo para comprar. Hablando de los backtors, ¿na más hay uno, se dice? Bueno, hay cuatro, a veces están llegando dos, tres, normalmente los cuatro, pero necesitamos, yo calculo que necesitamos unos 15 backtors para que se siente el cambio, y yo creo que voy a proponer próximamente, de la compraventa de unos backtors o el arrendamiento. ¿Por qué se dice que nada más hay uno? Porque cuando hablan a la Junta de Aguas y Drenaje dicen que nada más hay uno. Bueno, no, andan cuatro, pero a veces se descomponen, andan dos, andan tres, mínimo siempre andan dos. Ok. Más que andan para arriba y para abajo. ¿Cuáles son las dolencias más fuertes de Matamoros ahorita interderen? Es el drenaje, ahorita es el drenaje, y los tapones que estamos encontrando es drenaje, las coayitas sanitarias, digo, las de manos, higiénicas, y bueno, y algunas coayitas sanitarias también que están por ahí, pero vamos bien, y ahorita se ha controlado, más o menos ya han visto que ha fluido el agua cuando llueve, y bueno, seguimos trabajando. ¡Gracias!